Hoy es un día muy especial. Un día en el que nos encontramos reunidos para celebrar el amor y la unión de dos personas extraordinarias. Desde hace diez años he tenido la suerte de ver crecer el amor entre Raúl y Miriam. He sido testigo de su conexión profunda, de la complicidad y el respeto mutuo que siempre los ha caracterizado. Ver cómo han evolucionado juntos, enfrentando los altibajos de la vida con valentía y apoyo mutuo, ha sido verdaderamente inspirador. Hoy, al verles caminar hacia el altar, radiantes de felicidad, no puedo evitar recordar todos los momentos especiales que hemos compartido a lo largo de estos años. Desde las travesuras de la infancia hasta los momentos de risas y llantos en la vida adulta, hemos construido recuerdos que nunca olvidaremos. Quiero aprovechar este momento para expresar mi gratitud a Raúl por hacer tan feliz a Miriam. Tu amor y tu apoyo han sido fundamentales en el crecimiento y fruto de ellos nuestra maravillosa Violeta, que es el ser más bonito y especial que podíais haber creado. A Miriam, mi hermana, quiero decirte que estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido. Siempre has sido un alma de corazón generoso. Alguien que constantemente está dispuesto a ayudar a los demás. Ver cómo has encontrado a tu media naranja que te complementa de una manera tan hermosa y te hace tan feliz, es realmente reconfortante. Ver cómo te cuide puedes mostrar para las Pressura de Raúl. Ver cómo te encаровás. Ver cómo te cuide. Ver cómo te cuide. Ver cómo te cuide. Ver cómo te cuide. Ver coide. Ver cómo te cuide. Erran. Gracias por ver el video. 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 Gracias.